Buenas, miembro y miembra. Fíjate cómo se está empantanando las cosas. Venimos a hacerle un regaíllo, pero sí hay que hacerle poco regaíllo. Cuando os ha acabado el corra este, he metido aquí la pala muy honda y fíjate. Ahora le voy a cuando pueda, le voy a hacer aquí alguna grava o eso, para que la pendiente salga para afuera, no se meta el agua tan adentro. Os voy a explicar una cosa. Fíjate. A ver qué es lo que tengo que hacer. Hay algunos seguidores. Me llamó ayer un seguidor que me iban a denunciar porque Catalina, la veis ahí, estaba amamantando a un chivo. Automáticamente cuando me dieron eso, me llamó otro seguidor y me dio eso, coí y le mandé a Catalina, le mandé mil copias. Las cuales esta mañana no le iba a echar. ¿Vale? Ahí está la tía. Pero ahora quiero que el vídeo este sirva de antejuzgado de justificante. Catalina, prométeme por su honor y su lealtad que no le va a dar más de mamá a los chivos. ¿Vale? A las chivas. Porque vaya que cuando las chivas sean grandes y se tomen la gente leche de ellas y ladren. ¿Vale? Es increíble. No sé cómo no nos vemos extinguidos ya, ¿vale? La raza humana, cómo nos las extinguían. A la persona que ha dicho que va a denunciar por amamantar chivos, aquí la policía local no pone denuncias de ese tipo, ¿vale? Tiene que ser por la Guardia Civil. Y la Guardia Civil tiene que ir a Coim, ¿vale? Porque hay dos de los destinados que hay aquí en el pueblo, solo hay dos de servicio, ¿vale? Entonces no vaya usted a saturar mucho el... La Guardia Civil tiene que ir al pueblo, ¿vale? Que solo están de servicio. Los otros están dados de baja por diversos motivos, creo. He escuchado. Entonces solo hay dos. Entonces no le echen mucha carga, ¿vale? Vaya usted a denunciar. Y porque eso no es... No puede ser, ¿vale? No puede ser que una cabra... un perro amamante a un... a un chivo, una chiva, ¿vale? Después con razón va uno por la calle y ve a la gente ladrando, ¿vale? A consecuencia de eso. Me he dejado la puerta abierta a esta y guiarse. Porque han empezado yo a ver fuerte y digo voy a sacar caná y guiarse a las cabras. ¡Tifón! ¡Oye! ¡Oye, Tifón! Ella jola con el tifón y ya... ¡Oye, Tifón! ¿Vale? Y los otros días vi también una gallina picando una caca. Lo que es una mierda. Lo que viene de aquí es una mierda. Y también hay que denunciarlo, ¿vale? Esto... Esto... Esto no puede... Esto no tiene arreglo, ¿vale? Eso tiene que coger usted y ir a denunciar, pero inmediatamente, ¿vale? Porque si no, lo he dicho, cuando nos demos cuenta... Las personas están ladrando, ¿vale? Venga, señoras. A cascarla a la curva blanca. Un saludo por ahí. A ser felices y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. ¿Dónde vamos a llegar, señores? ¿Dónde vamos a llegar? Esto no tiene arreglo. Que paséis un feliz jueves santo. Que hoy está lloviendo como Dios manda. Estas nos han caído 11 litros y medio. Y... Y ahora está lloviendo bastante bien, ¿vale? Esto es una alegría. Hoy es motivo de estar contento, ¿vale? Venga, señores. Dijidme lo que tengo que hacer con Catalina. Por darle de mamá a un chivo, por favor. Comentármelo. Venga, un saludo. Vámonos. 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 Vámonos.